Miren qué árbol más grande, más frondoso. Pero, ¿qué tiene de especial este árbol? Bueno, por los frutos lo conoceremos. ¡Es un árbol bueno! ¿Cómo se llama? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué es esto? ¡Guau! Este árbol sí es una maravilla. Mira, ¿cómo se llama esa frutita? ¿Qué son estas? Mira qué fruto más delicioso. Yo deseo un árbol de estos en mi casa. Y veamos más por acá qué más hay. Está tan cargado de frutos. Parece que el dueño de este lugar ya no existe. Pero él plantó este árbol. Él plantó un árbol de buenos frutos. Realmente, amigos, la vida en las montañas nos sorprende cada día. Hoy me encuentro en el jardín de una casa abandonada. Y, por supuesto, muy descuidada. Su dueño creo que falleció, pero dejó un recuerdo en este lugar. Y es este hermoso árbol. Al principio pensé que era un árbol de frambuesas o de algún tipo de berris. Pero investigando un poco más, me di cuenta que es un árbol de los pocos que se encuentran en alguna vivienda y de los muy buscados. Conozca la historia. Hay muchas variedades de bayas. Como las moras, las zarzamoras, las frambuesas. Pero investigando un poco y con la información de un sitio especializado en este tipo de plantas, hoy sabemos cuál es el nombre de este árbol tan delicioso a la vista. Las moreas o modus nitra, que son generalmente consideradas como las más sabrosas. Pero, ¿qué es lo que llama la atención de este frondoso árbol? Por supuesto, los grandes brotes oscuros y de todos colores de las bayas que abrazan las ramas. Un árbol muy generoso. Esta es su primera cosecha de verano. Esta especie de morus nigra es una de las más buscadas en el mercado, pero también con precios más altos. Según el sitio growingmalberry.org, las moreas de la especie morus nigra son generalmente consideradas como las más sabrosas. Las pruebas de laboratorio muestran constantemente que son más altas en azúcares, antioxidantes y ácidos orgánicos. Un componente del sabor que otras moras, según dice el sitio. ¿Valdría la pena tener un árbol de estos en casa? Pues la verdad que este tipo de moreras tiene grandes beneficios. Hay tres tipos de especies. La morus nigra, que es la mora negra. La morera roja, que es la morus rubra L. Y la morera blanca, conocida como la morus alba L. El sitio Compagni des Sains, en su guía de superalimentos, cita unos datos muy interesantes acerca de la morera. Le llama un árbol que es versátil, ya que según explican, muchas partes de la planta se han consumido durante siglos. Por ejemplo, ellos dicen que las hojas son especialmente interesantes y ayudan a luchar contra múltiples patologías, entre ellas la diabetes. Este tipo de árboles es muy apreciado en Europa. Según este sitio, la morera es motivo de entusiasmo, especialmente en Europa. Su sabor ácido, rico en aroma, perfuma fácilmente las preparaciones culinarias. Es muy usado para preparar diferentes platillos. Y en términos de beneficios para la salud, ofrece toda una gama de nutrientes, desde la fibra hasta el hierro. Las moras negras luchan contra los trastornos intestinales, la fatiga y la anemia. Gracias a su fibra, las moras negras relentizan y reducen la absorción de nutrientes, incluidos los carbohidratos y el colesterol. Por tanto, están indicados en casos de diabetes, trastornos del colesterol y además, según el sitio, las actividades antioxidantes y antiinflamatorias de las moreras negras están ampliamente documentadas. Y en forma general, según este estudio, las moreras negras ayudan mucho al buen funcionamiento del sistema inmunitario, el metabolismo, el sistema cardíaco, el sistema digestivo, el sistema nervioso, llevándole un bienestar y también al sistema circulatorio. Y para estos tiempos de mucho estrés y de una vida muy agitada, también se dice que este tipo de frutos son antifatiga por el hierro que contienen. Las moras negras contribuyen al aporte diario de hierro y se sabe que el hierro reduce la fatiga. Y si quiere rejuvenecer su piel y tenerla muy hidratada y saludable, pues también este es un fruto recomendado. ¿Cómo consumirlas? Una pregunta muy interesante porque se pueden comer así al natural directamente el fruto, sin embargo, tienen muchos usos en la cocina. Con ellas podemos hacer deliciosas jaleas naturales. Se puede usar en postres, en yogur, en batidos, lácteos, solos, mezclados con otros frutos secos o como a usted más le parezca. Y también se usa mucho para hacer jugos naturales del propio fruto y conservarlos por mucho tiempo. Y ya que conocemos un poco de este hermoso árbol frutal, ¿a usted le gustaría tener uno en casa? Aprendamos más de él. ¿Cómo lo podemos plantar y dónde lo podemos conseguir? Lo primero es ubicar un lugar en el jardín de su casa, donde sea amplio y también donde llegue mucho sol. Porque estos árboles necesitan mucho sol y son muy fáciles de cuidar. Es un arbusto de rápido crecimiento que puede alcanzar de 3 a 15 metros de altura. Sus hojas verdes, ovaladas, brillantes, como de forma de corazón, lo hacen ver un árbol muy hermoso en el jardín. Sus flores son esponjosas y verdes y el fruto tan delicioso. Este árbol es originario de China, Corea, Japón y también se cultiva en algunas partes de Europa. Las hojas de morera se han utilizado como remedio desde la antigüedad en esos países. Según la medicina china, son eficaces para prevenir y tratar numerosas patologías como fiebre, dolor de garganta, tos, problemas hepáticos, problemas de la visión, problemas renales, hipertensión arterial. Imagínense. Y en Corea y Japón, los pacientes diabéticos consumen hojas de morera como complemento de los tratamientos antidiabéticos. La actividad antidiabética de la soja de morera es también el tema más estudiado porque su eficacia es real según este sitio. Se dice que en la actualidad China es el mayor productor de moreras. Y si a usted le ha interesado esta valiosa información de este fruto, pues hay sitios donde usted puede encontrarla. Ya sea que quiera comprar arbolitos o puede comprar ya el producto elaborado. Y bueno amigos de la montaña bloguera, muchas gracias por su atención hasta aquí con este video. Mientras tanto, yo me quedo aquí respirando este aire fresco y admirando este precioso árbol con frutos muy deliciosos y saludables. Y por supuesto, la probadita. Hasta pronto, que tengan un lindo día. Recuerde apoyar este canal, suscríbase, dele un like y también un comentario que es muy valioso para mí. Y aquí le comparto más imágenes inéditas. Hasta pronto. Chau. 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 y 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 pronto estarán maduritos me pregunto quién vendrá a cortarlos que todas sus ramas están cargadas mira qué hermoso aquí están algunos frutos que a esta que están maduros pero mira el grosor que tiene de seguro fue plantado hace muchos años sus sueños ya no están pero quedó el árbol con sus deliciosos frutos y por aquí fruto verde pero se ve delicioso que esperanza plantar un árbol es una y 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